El concepto de optimización, más allá de la ingeniería, yo creo que es intrínseco a las personas. En un libro una vez leí que la primera optimización fue cuando el hombre de las cavernas buscaba un camino hacia alcanzar el agua. Entonces, obviamente, el camino que buscaba era el camino más corto a alcanzar el agua. Y ahí ya estaba optimizando porque quería saciar ciertos su sed. Hola, soy Rosa Medina. Hace nueve años que soy académica del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Concepción. Soy investigadora del Grupo Concepción del Instituto de Sistema Complejo de Ingeniería. Optimizar significa hacer las cosas de la mejor forma posible. Entonces, la optimización desde el punto de vista de la ingeniería es cómo podemos tomar esas decisiones de manera que la utilización de los recursos que tiene nuestro sistema sea de la forma más eficiente. Es decir, que alcancemos nuestro objetivo, ¿cierto? Y que los recursos no se estén malgastando. Con el aumento de las personas, cuando se vuelven más difíciles los sistemas, obviamente la optimización vuelve a tener una mayor relevancia. Entonces, ahora todos nosotros, cuando queremos ir desde un punto A a un punto B, tomamos el celular, metemos en el Waze las direcciones y ojalá encontremos la ruta que nos lleve lo más rápido posible hacia el destino en el que nosotros queremos llegar. Desde la matemática, existen también trabajos que son desde la Edad Media, en donde se buscaba, por ejemplo, encontrar la ruta más corta, el camino más corto, o, por ejemplo, los puentes de Konigsberg. Un clásico del área de Grafo. Buscaba modelar cómo pasar por todos los puentes de una ciudad. Entonces, sí es un concepto que está bastante estudiado en la ingeniería y que tiene diferentes aristas, porque está la optimización combinatoria y está también la optimización donde se utilizan métodos continuos. Ya Pitágoras utiliza el teorema de Pitágoras, en donde encuentra la hipotenusa del triángulo, que es la forma más corta para llegar desde un punto al otro sin utilizar los catetos. Entonces, optimización hay desde la matemática, desde siempre, yo creo. Lo que hace es utilizar modelos matemáticos para apoyar la toma de decisiones en la etapa de planificación y organización de los sistemas. Son entidades que están entrelazadas y que tienen cierta estructura. Por ejemplo, podemos pensar en una empresa, tenemos diferentes áreas, cómo están relacionadas y cómo actúa cada una de esas entidades va a afectar el desempeño que tenga la empresa en sí. Entonces, necesitamos que estén todos hablando del mismo lenguaje, estén todos alineados para poder alcanzar el objetivo completo, digamos, de la organización. Eso es un sistema. Un ejemplo donde se aplica la optimización combinatoria a un problema real son las rutas turísticas. Supongamos una agencia de viaje que debe planificar los recorridos para sus clientes, de manera que todos puedan visitar las atracciones. Algunas atracciones tienen capacidades máximas o capacidades mínimas, que se tienen que respetar. Entonces, es necesario que los buses que transportan a los pasajeros, a los clientes de esta agencia de viaje, estén coordinados, ¿sí? Y no tengan que estar esperando, ya sea porque la atracción está con su cantidad de aforo máxima o no tengan que estar esperando porque llegue otro bus para poder cumplir el aforo mínimo. Entonces, con la matemática podemos calcular cuáles son las diferentes rutas y cuáles son las diferentes combinaciones de atracciones, de manera que se sincronicen en los puntos en donde necesitamos más de un bus y se sincronicen también en los puntos en donde necesitamos como máximo un solo bus para que todos los pasajeros puedan disfrutar de su visita a todas las atracciones, ¿cierto? en el menor tiempo posible. Desde el área de la ingeniería, creo que el desarrollo tal vez no afecte cuando son decisiones muy pequeñas, digamos, a nivel personal. Creo que ahí es mucho más importante utilizar la intuición, las emociones que nosotros tenemos respecto a la problemática. Pero cuando hablamos de ingeniería, entonces sí la ciencia sí es importante porque estas decisiones ya no pueden ser solamente por una intuición, sino que tenemos que respaldarlas, tenemos que darles validez a través de lo que es el método científico o a través de modelos matemáticos, a través de la lógica. De esta forma, cuando muchas de nuestras decisiones afectan a otras personas, podemos tener una justificación que digamos por qué ese efecto es necesario dada la decisión que nosotros tomamos. Considero que la optimización es relevante porque la sociedad es como si fuera un sistema muy grande al cual todos pertenecemos y a la vez está compuesto o integrado de muchos otros sistemas. El objetivo de esta sociedad es que alcancemos el bienestar de cada uno de nosotros, de cada uno de los integrantes. Y si nosotros no utilizamos la optimización y estamos malgastando recursos, vamos a hacer que esta sociedad sea más pobre. ¡Gracias!